Quisiera estar contigo Lo único que tengas para hacerte feliz Y pasarme los días, los meses y los años Toda la eternidad a tu lado mi vida Seré el cofre que guarde tus momentos de amor Tus ratos de alegría, tus ratos de dolor Sejaré con mis besos las lágrimas que ruedan Por tu cara bonita y te haré sonreír Corraré de tu mente las huellas de un pasado Te daré mi cariño y te haré muy feliz Y pasarme los días, los meses y los años Toda la eternidad a tu lado mi vida Seré el cofre que guarde tus momentos de amor Tus ratos de alegría, tus ratos de dolor Sejaré con mis besos las lágrimas que ruedan Por tu cara bonita y te haré sonreír Corraré de tu mente las huellas de un pasado Te daré mi cariño y te haré muy feliz положidades… Yo pienso, yo pienso de este camino Te daré mi cariño y te haré muy feliz